Yo ya tuve una reunión previa con las autoridades de Xi'in, que es la empresa china que está con 3Q. Tuvimos en Fiambalá, ahora con el señor gobernador, el vicegobernador, el ministro Marcelo Murúa. Y la verdad que el balance es sumamente positivo para nosotros, realmente es la esperanza. Hay muchas cosas muy buenas que van a llegar para Fiambalá. Ahora empezamos con el parque industrial, que es una gran cosa para nosotros, con la producción de litio, va a estar instalada la planta de litio y todo lo que lleva a la industria de litio. Pero bueno, también ese parque industrial está abierto para todas las industrias que no están relacionadas también con la minería. Generalita, la cambio de tema, ¿cómo está la situación de las termas después del temporal? Bueno, nosotros es típico ya que todos los años tenemos este tipo de inclemencias climáticas. Este año, bueno, hemos tenido una luz que nos taparon las termas, pero en 5 días, gracias a todos los empleados municipales, a todos aquellos que nos colaboraron, pudimos dejarlas hermosas. Hemos tenido la repertura del complejo termal con un acústico, así que están preciosas. Está justamente a hacer hincapié en lo que acaba de manifestar, en la relación del turismo. Por ahí dice, está llena las termas, está lleno Fiambalá, pero faltan plazas, faltan hoteles. ¿Cómo trabajan en eso, en brindar más servicios al turista? Cuando nosotros en el 2015 ingresamos al gobierno, había 700 plazas. Hoy hay aproximadamente 1.700 habilitadas y más las otras casas de familia y todo lo que se habilita en época, cuando el turismo es temporada muy alta. Pero es una realidad, nosotros somos una ciudad que estamos en vía de desarrollo, nos falta un montón todavía. En cuanto a lo gastronómico también, creo que es uno de los puntos débiles que tenemos. Pero lo importante es ser conscientes y trabajar en eso para que podamos estar a la altura de las circunstancias de lo que viene. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar. 2x2 enìnhacos, hookón de tocador, llevando 2 iguales. ¡Hug�e,BR where longes. 5x1 en cub offices,estabrosMusik. 6x2 en... 3x2 en... Simbaijke. regøre LIKE surACION MACHINE . Eso es el Balых. Que se alcanza cosas las cosas rayas...